al bienvenidos a nuestro canal es un gusto estar de nuevo con todos ustedes el siguiente vídeo que te voy a presentar es es como te puedo decir es un vídeo bueno polémico es lo mejor que puedo encontrar polémico miren yo te pido como venezolano como ciudadano como periodista te pido que te quedes que te quedes que veas el vídeo de un vídeo de hace pocas horas atrás de diosdado a cabello mira lo que va a decir es muy importante que tú como venezolano estés en colombia en eeuu en argentina en ecuador en perú en chile en bolivia donde te encuentres tú como venezolano tú como latinoamericano valores estas palabras porque eso se ha encendido una gran polémica y una polvareda por este vídeo no tiene desperdicio estas palabras son muy polémicas ahora yo te lo voy a contextualizar y luego te voy a dejar correr el vídeo que dura unos segundos míralo bien y después me reacciona me das tu punto de vista es importante que tú te posiciones que tú marques un punto de vista ahora bien yo te he venido diciendo y ahí están mis vídeos de argumentos y de soporte te lo vengo diciendo desde enero desde desde diciembre te vengo diciendo el gobierno de duke está desesperado ayer te hice un otro vídeo diciendo que había crecido la obsesión no es mentira la información que yo poseo y que he recopilado me dan ese punto de vista y ahora diosdado viene a dar digamos en un punto que la cosa se ha vuelto polémica sobre todo después de lo sucedido allá en la frontera que sigue la cosa ya en la frontera vamos a escuchar el vídeo o vamos a ver lo que dijo diosdado a cabello respecto hacia el imperio a del abuelo lanza un ataque contra venezuela porque eso es lo que está armado y te lo vengo diciendo el gobierno de colombia está dando pertrechos al décimo frente para abrir cauces y luego que vengan los gringos vamos a escuchar a diosdado a ver qué es lo que dice al respecto adelante colombia no va a cesar colombia se se declaró internamente pues que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a venezuela se van a equivocar porque si nosotros en una guerra perdóname compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto con colombia se lo vamos a hacer en su territorio no será en territorio venezolano se lo vamos a hacer en su territorio no crean que eso va a ser así tan sencillo no 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 cometen un error ahora desde el gobierno de colombia están diciendo que esta es una amenaza pero entonces no es amenaza que desde el 8 desde desde el año 2019 duque se sentó con piñera se sentó con con el presidente paraguay y se sentó con el interino a ver cómo caía y cómo se derrotó es cómo se derrocaba un gobierno de venezuela que puede ser bueno o puede ser malo colombia es un estado agresor contra venezuela tiene años en eso tiene años de allí salió el magnicidio de allí salió la operación gedeón de allí salieron los campamentos de allí sale la harina de allí sale la guerrilla de allí sale todo todo esto que nosotros tenemos en la frontera sale y viene la mayoría patrocinada por el estado colombiano ahora que debemos hacer nosotros los venezolanos bueno apoyar a duque verdad dirán una parte de la oposición para que derroque a maduro bien bonito pues a mí no me gusta maduro yo quiero salir de maduro quiero salir ya pero por los votos por la vía constitucional a mí no me van a meter ese strike ese gol que quieren hacer ver el imperio a y el imperio b que para salir de maduro hay que llenar de sanciones el país hay que meter los marines hay que bloquearlo hay que quitarle las cuentas hay que darle si hay que darle todo el poder al interino para que el interino robe con su gente hay que quitarnos el oro y hay que bloquear todas las cuentas para que el pueblo entonces termine cansado y derroque al gobierno y ellos después vienen tranquilamente a agarrar el poder con el interino que mantequilla que mantequilla entonces el pueblo el pueblo pobre medio llano alto o lo que sea de clase no participa sino ellos vamos a seguir escuchando a cabello de cálculo creer que la guerra va a ser en territorio venezolano bueno se cree una se cree que va a ser así nosotros vamos a defender nuestro territorio pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes para ver cómo es la cosa pues utilizan en colombia desde el territorio colombiano las fuerzas armadas de colombia en verdad ustedes quieren una pelea con nosotros y en una guerra con nosotros aquí hemos llegado a tal grado de locura que una parte de la oposición se presta esto a la guerra a entregar el país para ellos llegar al poder bueno que le tiendan una alfombra aquí hemos llegado a que periodistas analistas se le haya ido la pinza se le haya ido la pinza una cosa de locura a no que maduro es esto que maduro lo otro bueno es que maduro es lo que es y ahí lo puso el pueblo y lo tiene que sacar el pueblo o es que los gobiernos de la cuarta república era una mantequilla como es que porque llega chávez al poder porque lo de la cuarta república era una mantequilla aquí se vivía como una mantequilla con una pobreza de casi el 80 por ciento cuando ya cuando chávez llega con un salario mínimo sin estar bloqueado el país y teniendo recursos petroleros bastante con un salario mínimo de hambre con unas prestaciones sociales inexistentes con una industria petrolera arrodillada al cien por cien a los gringos eso era lo que queríamos ahora chávez vino tampoco sirvió para mucho maduro menos ah pero por eso entonces vamos a hacer la guerra con maduro si le vamos a hacer la guerra pero entonces a la cuarta no se le hacía la guerra bien bonito porque porque era la derecha que gobernaba eso es el fondo hermanos eso es el fondo defender el país no significa defender a maduro no significa defender al interino significan lo nuestro lo propio la identidad en lo nacional nosotros no podemos dejar que colombia nos siga agrediendo con los medios de comunicación con las mentiras con las medias verdades estoy al 100% con lo que dice cabello estoy al 100% como venezolano que tengo mis diferencias con cabello con el gobierno de los rojos la tengo de aquí a pekín la tengo y la voy a seguir teniendo pero eso no quita que hay que defender primero nuestro territorio eso no quita para nada ahora que haya gente de oposición que son capaces de vender su alma al diablo bueno eso no son venezolanos eso no son venezolanos esos son gente que se arrastró a un imperio a y a un imperio b y que le gusta es la mantequilla no le gusta echarle bola desde abajo para reconstruir el país vamos a dejar el vídeo hasta aquí ya es muy largo muchas gracias y será hasta la próxima